Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com No podrás eludir ciertas reglas. ¿De qué te hablo, Pisces? Dinero, negocios, finanzas. Y esto será un problema para ti porque te sentirás restringido, atrapado, en un callejón sin salida, en un círculo vicioso, en fin. Todo aquello que nos impide actuar con absoluta libertad. Ahora, se puede llegar a esa situación, no exactamente la de libertad total, pero sí moverte inteligente y sagazmente jugando con las reglas, poniéndolas en tu favor y no en tu contra. Cierto es que esto no es algo que podrás hacer por tu cuenta, porque tiene mucho de misterio, tiene mucho de cuestiones que quizá no comprendas o cuyas implicancias. Si no haces lo correcto, pues mira, podrían desbocarse, podrían escapar de tu control. Necesitas asesoramiento de alguien que tenga pues la suficiente astucia, la maña como para moverse en terreno minado y salir indemnes sin daño alguno. ¿Se puede? Por supuesto que sí. ¿Qué va a costar? Bueno, era evidente. Para hacer tortillas hay que romper huevos, dice un dicho. Pero yo veo que al final no solamente te dará la satisfacción de haber hecho lo que quisiste, sino que esto generará incluso más ganancias de las que se suponía en un inicio. Por lo tanto, muy bien vale la pena. Aquí Mitron dice, mi mamá se inició también en eso de las mancias, un día vio algo que no le gustó y desertó. Siempre me dijo que ustedes son la ley, así en mayúsculas. Y eso fue cuando tenía aproximadamente 15 años, ahora tengo 31 y siguen siendo la ley. Muchas gracias por eso Mitron, el mejor comentario de los últimos tiempos. La ley. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.